que dios le bendiga a cada uno de ustedes amados hermanos gracias por estar en sintonía siempre informe de noticias muestran cantidades de sucesos que están ocurriendo en el planeta tierra esto es absolutamente increíble para aquellos que no conocen las profecías bíblicas pero jesús ya nos había advertido sobre los eventos que se darían antes de su regreso en medio de todo este caos acompañado de hambre pestes terremotos y calentamiento global las élites están buscando instaurar un gobierno único que tome control del mundo a través de un nuevo orden mundial mire el nuevo orden mundial no es algo nuevo es un tema muy discutido dentro de la conciencia del mundo pero hoy más que nunca está cerca de presenciarse existe una élite de grupos influyentes genéticamente relacionados que trabajan desde hace muchos años para instaurar un gobierno único mundial hoy estas élites influyentes trabajan y aportan cantidades de dinero para llevar a cabo una nueva tecnología que llevará al mundo a un control absoluto amada iglesia estamos en la recta final siendo protagonista de un aumento de la ciencia tal y como lo describe la bendita palabra de dios daniel 12 4 pero tú daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará una explicación de la frase muchos correrán de un lado a otro y el conocimiento se aumentará se refiere al viaje mundial único en el tiempo del fin con automóviles autobuses trenes y aviones así como el aumento del conocimiento físico por ejemplo cómo construir un avión y cohetes enviar personas al espacio y la creación de dispositivos móviles y nanotecnología todo esto es parte del aumento de la ciencia ahora es cuando podemos ver los hechos conforme se van sucediendo porque estamos en los tiempos finales el nuevo orden mundial busca cambiar el mundo radicalmente hoy vemos una rusia que se va apoderando poco a poco de la economía del mundo muchos opinan que por las sanciones dadas a rusia por parte de europa y los eeuu rusia ha quedado debilitada pero eso no es así rusia se preparó con anticipación ya que ellos sabían que las sanciones puestas por parte de europa y los eeuu llegarían a darse en cualquier momento en todo este complot están involucrados china y rusia la verdad es que rusia tiene un lugar en la profecía bíblica hermanos es aquí el 38 1 al 6 vino a mi palabra de jehová diciendo hijo de hombre pon tu rostro contra gog en tierra de magog príncipe soberano de mesek y tubal y profetiza contra él y di así ha dicho jehová el señor he aquí yo estoy contra ti o gog príncipe soberano de mesek y tubal y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército caballos y jinetes de todo en todo equipados gran multitud con paveses y escudos teniendo todos ellos espada persia cus y fut con ellos todos ellos con escudo y yelmo gomer y todas sus tropas la casa de togarma de los confines del norte y todas sus tropas muchos pueblos contigo mire lo que dice el verso 3 de este pasaje príncipes príncipe soberano esta palabra en hebreo es rosh y significa sacudir estremecer menear capitán escuadrón gobernador jefe mando principal príncipe soberano tropa rosh es el nombre del emperador de rush del cual se deriva rusia muy pronto algunas naciones se unirán junto a rusia para levantarse contra israel lo que hoy está haciendo rusia servirá para avanzar hacia lo que dios ha dicho a través del profeta ezequiel ezequiel 38 18 al 23 en aquel tiempo cuando venga goh contra la tierra de israel dijo que oba el señor subirá mi ira y mi enojo porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de israel que los peces del mar las aves del cielo las bestias del campo y todas serpientes que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia y se desmontarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra y en todos mis montes llamaré contra él la espada dice jehová el señor la espada de cada cual será contra su hermano y yo le guitaré contra él con pestilencia y con sangre y haré llover sobre él sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él impetuosa lluvia y piedras de granizo fuego y azufre y seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy jehová pongamos algunos nombres bíblicos que corresponden a los países modernos gomer ucrania rosh rusia magog kazakhstan uzbekistán turmenistán armenia y azerbaiyán togarma y tubal turquía y siria persia irán putz libia kuz sudán del norte y egipto todas estas tropas vendrán con contra israel en los últimos días pero dios dice yo me encargaré de eso putín está siendo impulsado al moverse contra israel porque dios dice te voy a poder garfios en las quijadas y te voy a derribar sobre ellos es aquí el 1 3 probablemente las tropas de putín y del presidente turco erdogan algún día trabajarán juntas para formar un tremendo ejército aunque putín no lo sepa está siendo obligado a cumplir la profecía ya que es posible que su objetivo sea israel en última instancia mira hermanos hay un pequeño puente terrestre donde turquía y rusia podrían conectarse ese puente está en bulgaria grecia y turquía y toda esa área se movilizará contra israel en los últimos días pero dios dice yo me encargaré de eso en el norte de sudán está un país musulmán y ahí están todos aunque usted hermanos lea los periódicos y vea y escuche las noticias en la radio televisión y redes sociales tiene que saber que dios está haciendo realidad lo que profetizó hace años a través de su siervo ezequiel y dios se está preparando para hacer algo asombroso y eso se cumplirá ya estamos en la recta final amados hermanos jesucristo podría regresar en cualquier momento hay señales de los tiempos que la biblia anticipa sobre el regreso de jesús y de hecho jesús lo comparó con los dolores de parto en una mujer que está lista para dar a luz dolores que se juntan cuando más cerca está el nacimiento y a medida que vemos más señales suceden más cosas que nos recuerdan que cristo regresará jesús dijo en mateo 24 que habría guerras y rumores de guerras así que lo que estamos presenciando hoy en europa es algo que no habíamos visto en mucho tiempo con todo esto hay algo en lo que deberíamos estar atentos muy pronto emergerá un líder mundial que dominará con un control absoluto este mundo él será el anticristo todo el acontecer que vemos en el mundo hoy se impone como una señal de lo que vendrá después cuando el anticristo emerja en escena algunos podrían decir pero ese que él dice que el pueblo judío será esparcido y reunido nuevamente en su tierra miren sabemos que durante la segunda guerra mundial después del holocausto los judíos de todo el mundo comenzaron a regresar a su tierra israel se convirtió oficialmente en una nación el 14 de mayo de 1948 así que esa parte de la profecía ya se cumplió la biblia dice que una nación llamada gog y magog vendrá del extremo del norte sobre israel lo que rusia está haciendo ahora es el recordatorio de que eso es lo que vamos a ver cuando ese país ataque a israel y usted cómo se siente cuando escucha estas noticias acaso dijo jesús en luca 21 pónganse locos y busquen morirse cuando todo esto comience a suceder no él dijo que cuando veamos que estas cosas comienzan a suceder levantemos nuestra mirada porque nuestra redención está cerca aleluya este es el resultado final y verdadero de un pueblo que ha creído en jesús con arrepentimiento un pueblo que no sufrirá las atrocidades de la gran tribulación ese pueblo es su iglesia debemos tener en cuenta que dios tiene el control y por lo que hemos leído en su palabra al final de todo salimos vencedores ahora regresemos de donde comenzamos han surgido muchas sociedades secretas durante la historia que han aportado para el plan de gobernanza mundial unas más importantes que otras u otras más influyentes que sus predecesoras y el objetivo principal es establecer un gobierno mundial un gobierno mundial que sostendrá el poder ejecutivo sobre los cuatro ángulos de la tierra por medio de la banca centralizada la política los tribunales de justicia y la religión la élite dominante o los amos del mundo están buscando que esto sea aceptado por todos en el planeta destrozando el sentido de comunidad nacional para que las personas estén abiertas al establecimiento de un nuevo orden mundial una organización global dará gran paso a un líder en el mundo que pronto establecerán esa organización fue fundada por élites secretas para la creación progresiva de un gobierno mundial como ya hemos explicado en temas anteriores este nuevo orden mundial fue anunciado en las profecías bíblicas como el gobierno de la bestia o sea el gobierno del anticristo el cual formarían los gobernantes de la tierra en los últimos tiempos antes de la segunda venida de cristo para esclavizar a la humanidad y llevarla a adorar a lucifer regresemos al verso que leímos al inicio de este tema daniel 12 4 pero tú daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará amados hermanos la tecnología se ha superado grandemente y hoy está tomando control de la humanidad esto se debe al incremento de la ciencia todo esto encaja perfectamente dentro del cuadro escatológico recuerde que el anticristo necesitará tener el control del mundo y con la tecnología podrá someter a todos los seres humanos con los celulares hay un control sobre nosotros ahora mismo por medio de notificaciones llamadas la ubicación dirección de correo etcétera todo eso por medio de un chip y un código que tienen nuestros dispositivos móviles según una noticia que se ha dado a conocer a través de la revista digital clarín los celulares dejarán de existir y surgirá un nuevo método de control mundial quién dijo esto pues el multimillonario y dueño de microsoft bill gate leamos lo que dice esta página digital en el universo tecnológico casi todos los dispositivos tienen los días contados incluso hasta los más utilizados de la actualidad como los smartphones en este sentido bill gay dio detalles sobre un invento en el que apuesta y que según su visión reemplazará los teléfonos celulares esta tecnología que está en pleno desarrollo de acuerdo al magnate fundador de microsoft consiste en la elaboración de un tatuaje electrónico en la piel cuya finalidad es recopilar y monitorear datos médicos y deportivos y aunque todavía está en etapa de prototipo estos dibujos digitales podrían medir el ritmo cardíaco la presión arterial la cantidad de oxígeno en sangre y otros signos vitales sin necesidad de llevar puesto otro dispositivo el propio bill gay explicó que esta tecnología podría convertirse en la protagonista de las próximas décadas miren amados hermanos en el 2015 hubo un modelo de este tatuaje inteligente pero ahora es mucho más avanzado este tatuaje inteligente tendrá información médica y muy pronto se harán las pruebas en pacientes la tinta de ese tatuaje tiene una especie de nanotecnología hermanos es verdad que en muchas ocasiones nosotros hemos dicho que el microchip podría ser la marca de la bestia pero hemos analizado a la luz de la biblia estos este tatuaje con variedad de nanotecnología ya que es más compatible con lo que dice apocalipsis 13 16 sobre una marca y hacía que a todos pequeños y grandes ricos y pobres libres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente en los tiempos del apóstol juan los paganos se hacían una marca tipo tatuaje para venerar a sus dioses en su visión juan pudo haber visto la frente o la mano derecha de alguien con una marca tipo tatuaje como lo que vendrá muy pronto la palabra de dios prohibió que se marcase en la piel porque esto es algo de todas las civilizaciones paganas levítico 19 28 no haréis ajaduras en vuestro cuerpo por un muerto ni os haréis tatuajes yo el señor la versión reina valera dice y no haréis raguños en vuestro cuerpo por un muerto ni imprimiréis en vosotros señal alguna yo jehová iglesia esto es algo serio porque porque la biblia habla de un sello y un sello se ve de lejos los esclavos de la antigüedad se marcaban en la frente o en la mano de la misma manera que lo hacen las pandillas en la actualidad lo que ellos buscan es que todo el mundo les vea su marca y de esa manera sentirse orgullosos apocalipsis 13 habla de una marca que será visible y este tatuaje que está siendo creado por la compañía caótica encaja perfectamente porque el tatuaje es una marca visible la única solución para no caer en esta trampa que cada día cada día toma más fuerza es abrir nuestro corazón a jesucristo el hijo de dios el cual nos puede librar de los acontecimientos catastróficos que se vienen sobre esta humanidad y darnos paz y vida eterna apocalipsis 17 12 dice que 10 reyes que aún no han recibido reino recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia apocalipsis 17 12 al 13 dice que estos tienen un mismo propósito y es entregar su poder y su autoridad a la bestia la biblia declara que en los próximos días que vienen a la humanidad son oscuros y lastimas lastimosamente muchos creyentes en vez de acercarse más a dios se están descarriando iglesia otro viven en pleitos y con tiendas y se les está olvidando lo que jesús dijo sobre orar y velar porque los días son malos apocalipsis 3 10 dice por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra amada iglesia bendita de mi padre estemos despiertos porque el reloj marca las 11 y 59 los tiempos se están acortando pero muchos duermen y no quieren despertar de su sueño cristo viene ya el reloj está marcando que el tiempo se acorta ya las guerras se están cumpliendo y es que jesús viene ya señales en la tierra señales en los cielos anuncian los prodigios de que jesús viene ya y el reloj está marcando que 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 el reloj Cristo viene ya, Cristo viene ya Él ha redimido a su pueblo que por siempre reinará Cristo viene ya, viene ya He aquí el tiene pronto, a su iglesia levantar En una nube Él vendrá, todo ojo le verá Linajes de la tierra, harán lamentación Porque nunca aceptaron a Jesús el Salvador Cristo viene ya, Cristo viene ya Él ha redimido a su pueblo que por siempre reinará Cristo viene ya, Cristo viene ya Cristo viene ya, Cristo viene ya Él ha redimido a su pueblo que por siempre reinará Cristo viene ya, Cristo viene ya Cristo viene ya, Cristo viene ya Él ha redimido a su pueblo que por siempre reinará Cristo viene ya, Cristo viene ya Él ha redimido a su pueblo que por siempre reinará Cristo viene ya, Cristo viene ya Él ha redimido a su pueblo que por siempre reino Gracias por ver el video.